La Argentina retrocede. Cada día que pasa nos acercamos más al 2001. Las noticias de hoy parecen ser las de ayer. Esta película ya la viste. Y solo con La Baña terminó bien. Logró lo que parecía imposible. Sacarnos de la peor crisis y volver a ponernos de pie. Para salir de la crisis, hoy como ayer, La Baña. Sabemos hacerlo. Roberto La Baña. Juan Manuel Urtubey, candidato a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137. Consenso Federal. Federal.